Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Henao. Les presento el producto final para el módulo uso de plataformas dentro de la especialización herramientas virtuales para la educación del politécnico gran colombiano. Este objeto virtual de aprendizaje está diseñado para niños entre los 4 años, 4 y 5 años. Las primeras características que debe tener debe ser un objeto virtual corto, ya que a estas edades tempranas no se recomienda mucho tener el contacto con las pantallas y mucho menos interactivas. Entonces, el objeto virtual tiene como objetivo complementar la presencialidad. Entonces, es una presencialidad asistida bajo TIS o con soporte bajo TICS. Tiene su objetivo principal, que es desarrollar la respiración en la natación, acompañar ese proceso que se hace en la piscina y cómo los papás pueden acompañar en casa, ya que va a ser compartido por medio de WhatsApp, desarrollando el aprendizaje móvil. Muy importante, los padres son los que deben de hacer este acompañamiento a este objeto virtual de aprendizaje. Tiene unos montones interactivos de ir a casa, tiene hacia atrás, tiene hacia adelante, tiene una composición a nivel general de forma circular, tiene unos colores como el azul, que puede interpretarse como calma, como descanso y asimilización con el agua. También le doy un toque de colores amarillos, que de pronto puedan reflejar un poco de alegría. Tenemos un sonido. Tenemos un sonido de las burbujas y tenemos una ventana que se abre al colocar el mouse sobre él o una etiqueta y, pues, se identifica que es la acción que se debe hacer ahí. Luego de eso, tienen unas slides, unas pantallas, donde hay un contenido audiovisual creado también. El azul sigue predominando dentro del objeto virtual de aprendizaje, el amarillo y un poco el rojo. Estos contenidos audiovisuales están hechos con dos cámaras, tiene la edición, tiene una preparación especial de varios planos, ¿cierto? Tenemos el primero audiovisual, era la respiración boca a boca, luego tenemos la respiración boca a nariz, ¿cierto? Los videos tienen sus enlaces o sus desarrollos que funcionan correctamente. Vamos a mirar aquí. Tenemos un poco más de edición del audiovisual, tiene contenido a dos cámaras, ¿cierto? Sigue la composición de agua en el fondo, una textura que le da en la composición que refleja el agua, tiene unos acompañamientos de avatar en todos sus slides para darle ese toque de cómics o que sea agradable para los niños, ¿cierto? Y fuera de eso tiene composición de avatar con movilidad. Tenemos ejercicios de transferencia también, o sea ejercicios por fuera del agua que los padres puedan acompañar a los niños haciendo ejercicios en casa. Y igual tiene cada video, tiene sus recomendaciones para hacer los ejercicios, ya que tiene unas recomendaciones especiales para que no sufran los niños accidentes en casa. Sigue la composición de ir a casa, de atrás y adelante, tiene también los botones una fijación en todos los slides para que haya un reconocimiento dentro de la navegación, ¿cierto? Ahora se invita a los padres y a los niños a que practiquen los ejercicios que vivimos dentro del OVA. Y tiene unas etiquetas interactivas con un mensaje del profesor. Y, por último, tiene una despedida, un slide de despedida y un acceso a redes sociales, de las cuales pueden acompañar al profesor en todos sus contenidos que próximamente ya como especialista les compartiré. Bueno, eso es todo por hoy. Un saludo especial y hasta pronto. ¡Gracias!